bienvenidos una semana más a todos mis cuervillos lindos a secreto del cuervo tarot mi nombre es Curi en esta ocasión vamos a hacer una lectura interactiva para saber qué debo sanar tenemos tres opciones opción a b c ustedes deciden vamos a estar sacando tanto cartas del tarot como dos oráculos diferentes para saber cuál es el bloqueo que tienes y saber de qué manera sanar ese niño interior respecto a la lectura que tú hayas decidido tómate un pequeño tiempo visualiza estas tres opciones a ver cuál te llama más la atención con cuál conectar mejor recordarles que el viernes igualmente tendremos disponibles una lectura en el amor signo por signo como siempre pero hago mención nuevamente a que es súper importante de verdad que sí comentar compartir suscribirse y darle a like porque hay un 70 por ciento de personas que entran a ver los vídeos en modo fantasmita sin dejar ningún tipo de colaboración y chicos de verdad que a ustedes no les cuesta nada y es la única forma en la que la plataforma reconoce mi trabajo y me permite llegar a más personitas que estén deseando o que estén necesitando de pronto escuchar esta guía ahora sí que sí no me enrollo más visualiza bien estas tres opciones a b c y ahora comenzamos te des unos segundos por si todavía andas medio indeciso o indecisa igualmente aprovecho para dar mil millones de gracias a los que siempre son y ya están de verdad que ustedes hacen que esto sea posible ahora sí que sí ya te di tiempo vamos allá empezamos con la opción vamos a ver que acomodo por aquí las cartitas vamos allá con la opción vamos a dejar por aquí la y vamos allá que tiene que cenar que perdón que tiene de cenar que tienes de cenar opción a que tienes de cenar que tiene que sanar la opción a que tiene que sanar la opción a vamos allá vamos a ver que tenemos por aquí vale la opción a está súper super marcada le voy a mostrar en el fondo del mazo tenemos el papa recordarles eso sí que estas lecturas son para todos ustedes totalmente ajeno al signo solar lunar ascendente o menos lo importante es que te resuene como les decía la opción a está hablando mucho del dinero y fíjense que por aquí estoy viendo que hay muchas cargas pero esas cargas son precisamente por la familia por satisfacer a los demás siempre hay cosas que pagar siempre hay que hacer un arreglo a la casa de repente los niños empiezan el colegio de repente se rompe el coche con el que tienes que ir a trabajar siempre hay algún tipo de evento al que tienes que asistir y no vas a ir con las manos vacías viajes complicaciones pero está muy marcado que es sobre todo en el ámbito familiar si no es en lo familiar puede ser en el hogar o incluso en la pareja pero la cuestión es que aquí hay demasiados gastos hay muchos gastos de forma imprevista por lo tanto aquí es muy difícil encontrar un equilibrio aquí ustedes están intentando ahorrar pero bien no se están administrando tan bien como creen de repente pueden estar incluso gastando de forma un poquito apenas compulsiva gastando un poco más de dinero donde a lo mejor cosas que no necesitas por ejemplo que te gusta un juego de toallas por poner un ejemplo y a lo mejor no te hace falta pero te gusta y vas y lo compras y es un gasto que en realidad no es tan necesario o de repente es que si se ve muy marcado el tema de las cargas chicos porque por aquí tenemos un 10 de bastos y esas cargas me hablan de tener que dejar demasiado dinero para que la casa y la familia esté de la mejor manera posible así que si se ve que aquí a ustedes les está costando mantener una estabilidad en lo económico de repente si te llega el sueldo y se te va la mayor parte de este dinero en los primeros días en la primera semana porque que si pagas el coche que si pagas el agua la luz el teléfono el internet que si los niños van al cole que si hay que pagar la membresía del gimnasio que si ahora de repente se reventó una tubería y tengo que gastarme 200 300 euros en condenarla o en tratar de parchearla si hay algún fontanero viéndolo lo siento yo no sé si las tuberías se pueden parchear aquí hablo de este mi infinita ignorancia hacia el tema pero si se ve que hay como como que siempre tienen cosas que pagar siempre hay dinero 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 pero sí que es cierto que también se ve que en algunos casos ustedes pueden estar gastando dinero o invirtiendo dinero de forma compulsiva lo cual dificulta que puedan ahorrar y que puedan tener un colchón de dinero pues para momentos en los que de repente lo puedes necesitar de verdad ¿no? y sin embargo si se ve que ustedes son trabajadores y si se ve que tienen la mejor de las intenciones siempre son personas que están siempre pensando en los demás de forma altruista para poder ofrecer lo mejor a tu gente para poder ser lo más servicial posible y si no es a tu gente es a ti mismo pero insisto aquí hay una carga aquí se está yendo dinero en cosas que no son tan necesarias aquí se necesita un plan de organización así que y sobre todo tenemos por aquí la templanza que nos indica que hay que mantener un poquito más los pies en la tierra chicos hay que tener cuidado hay que tener cuidado en lo que se está invirtiendo de repente sí que es cierto también que en las peores o sea en las malas quiero decir también puedes estar recibiendo siempre el apoyo de tu familia ¿vale? pero claro no hay que abusar así que aquí hay que encontrar un equilibrio de cómo manejamos las finanzas de cómo nos organizamos de lo que gastamos hay que tener mucho cuidado con eso y de repente si son demasiado gasto es crucial que te organizes bien con las finanzas que no compres a lo loco que estudies algún plan para conseguir ahorrar de verdad aunque sea ahorrar 30 euros a la semana seguro que puedes hacerlo seguro seguro que lo puedes hacer así que de repente también recordarte que tu familia te va a querer y que está muy bien que tú también te quieras a ti mismo pero no por ello tenemos que estar siempre gastando dinero e involucrándonos mentiéndonos a veces en camisas de once varas por satisfacer a los demás y me voy a explicar que de repente tienes un evento social de repente tienes por poner un ejemplo una boda no tienes por qué llevar el regalo más caro lleva algo que sea más original lleva algo que sepas que van a necesitar y que nadie se lo va a regalar o algo que quizás tenga un significado más emocional o sea realmente lo importante es que asista a la ceremonia del mismo modo que tampoco es que ahora de repente tengo una boda y tengo que gastarme un dineral en arreglarme el pelo las uñas en comprarme el bolso los tacones el vestido o el smoking o la corbata o lo que sea vale aquí no estamos haciendo distinción de hombres y de mujeres de repente lo importante es que tu gente sepa que cuentan contigo pero que cuentan de verdad con el apoyo con el amor vale así que por ahí pudiese ser que si ustedes están gastando más dinero del que deberían porque tratan de ser tan serviciales con la familia o con los amigos hay que tener mucho cuidado vale porque lo más importante es que sepan que cuentan contigo más que la cuantía del regalo que lleves a una ceremonia o yo que sé en el ciclo en el ciclo madre mía hoy estoy fina filipina yo hablando en el círculo más cercano que a lo mejor tú pretendes que tu familia coma todos los días algo diferente pues es que a veces no se puede a veces puedes hacer una comida súper sencilla súper barata y comer con ello dos o tres días y lo importante es que tu familia no va a sentir que pasan hambre o que se están quedando no sé atrasados en cuanto a otras familias a otras personas que quizás tengan pues mayores facilidades económicas chicos hay que utilizar un poquito más la cabeza vale en cuanto a prevenir y tratar de ahorrar así que aquí queda el primer consejo vamos a ver que nos dice el oráculo de lo que te está bloqueando realmente sobre las finanzas o quizás algún consejo sobre cómo mejorar estas finanzas y te dice que que no te conformes con migajas que tú mereces mucho más que migajas de atención que esperes que lo bueno está por llegar vale realmente esta carta lo que nos quiere decir también es que no tienes que malvivir no tienes que pasar hambre no tienes que pasar tantas dificultades porque efectivamente te mereces lo mejor y que mejores momentos están por llegar a tu vida pero sí que es cierto que sin conformarte con menos de lo que te mereces intentes ser más precavido con lo que gastas ese es el consejo vamos allá con el oráculo con el oráculo de la sanación del niño interior sobre las finanzas a ver cuál es el mensaje o cuál es el consejo y lo que tenemos es la pasión que nos habla del entusiasmo la energía y las metas y te dice que sigas o que persigas mejor dicho que persigas tus sueños lo que aquello que te apasiona con entusiasmo y que te motive a conseguir esos objetivos pero chicos nuevamente es un indicador de que puedes conseguir aquello que deseas simplemente planificándote mejor ¿vale? porque de hecho muchas veces el que tú quieras conseguir un objetivo que pudiese ser por ejemplo comprarte una casa nueva de repente a lo mejor estás gastando dinero en pues me voy a comprar las sábanas aunque todavía no tengo la casa o voy a comprar estos azulejos o voy a comprar estas cortinas chicos de verdad paciencia poquito a poco porque todo se dará y todo va a salir muy bien a tu favor pero planificación hay que tener cuidado porque pueden venir imprevistos por aquí que te saquen un poquito fuera de juego vamos allá ahora con la opción B vamos a quitar la A de aquí vamos con la opción B dejamos la B por aquí vamos allá opción B que tiene que sanar la opción B que tiene que sanar opción B que tiene que sanar vamos allá los abandonos las despedidas de repente algunos de ustedes están muy anclados en el pasado también es cierto que el entorno no colabora tengo que decirlo tenemos un siete de espadas en el fondo del mazo efectivamente yo aquí estoy viendo que hay una herida latente que tiene que ver con la falta de atención la falta de amor los abandonos y esto no tiene solamente por qué ser en el ámbito romántico pudiese ser incluso en el ámbito familiar y pudiese ser incluso para algunos de ustedes que hayan sido traicionados por personas en quien ustedes confiaban muchísimo que se hayan llevado palos pero auténticos palos por personas que fingían ser algo que en realidad no son entonces aquí sí que es cierto que hay algunos de ustedes que están muy anclados todavía en las personas que no están en algunos casos podemos estar hablando pero siento que es en un grupo muy reducido de ustedes que de repente están todavía como muy dolidos por una ausencia real es decir por un fallecimiento por alguien que no esté porque de repente falleció tu mamá o falleció tu mejor amigo tu mejor amiga o tu pareja o un hijo pudiese ser entonces para alguno de ustedes si pudiese ser que aquí hay una herida muy profunda de sentirse en soledad de sentir la falta de apoyo la falta de calidez la falta de colaboración pero sí que es cierto que siento que para la inmensa mayoría de ustedes esto nos habla más bien en el ánimo en el ámbito romántico afectivo ¿no? estamos viendo heridas por personas que se desvincularon de nosotros por personas que no han sido justas aquí hay un sentimiento de injusticia muy marcado además con ese abandono ¿no? ese desamor donde uno no entiende donde uno termina con 40 dudas que no son respondidas ¿no? gente cobarde gente mentirosa gente falsa gente que se ha intentado aprovechar de ustedes entonces aquí hay una energía de enfriamiento de ustedes ¿no? es como si si estamos hablando del ámbito bueno en realidad da igual el ámbito en el que estemos hablando la herida es la misma como consecuencia yo les veo a ustedes que están como demasiado a la defensiva como que les cuesta confiar en las personas abrirse dar incluso yo diría que recibir ¿por qué? porque por aquí como has lidiado con personas que han tenido doble moral por llamarlo de alguna manera porque el que es falso no tiene moral pero bueno como ustedes de repente han podido sufrir decepciones muy grandes están desconfiando de las personas que no conocen de las personas que empiezan a conocer o incluso de la gente que te puede estar dando tu tiempo te pueden estar haciendo favores y ya tú estás a la espera como de vamos a ver por dónde me sale este ahora vamos a ver tanto favor tanto no sé tanta cercanía ustedes están muy a la defensiva ustedes están analizando a cada persona esto es tomarse un tiempo para analizar lo que dice esta persona lo que hace a ver si va en concordancia lo que hace y lo que dice es tomarse un tiempo para conocer más en profundidad a cada persona antes de abrir el corazón esto es un grupo de ustedes diciendo las personas son malas hasta que me demuestren lo contrario y esto es porque aquí han habido abandonos mentiras o sea realmente es una energía muy densa y muy triste donde se siente soledad se siente injusticia por lo tanto ustedes están están cortando con personas que sienten que ya no tienen que estar en sus vidas pero están siendo súper precavidos con el resto del entorno y me explico no porque seas mi hermano o mi hermana te debo lealtad es decir el amor y la lealtad es algo que se ganan no es algo que venga impuesto porque tengamos lazos de sangre porque seamos familia o de repente yo que sé un compañero de piso una amiga o un amigo de toda la vida es ir con cuidado es ir con mucho cuidado porque ya estás desconfiando del entorno porque te ha tocado llevarte palos complicados y sin embargo si se ve que ustedes han dado mucho mucho porque ustedes están siendo representados con la energía del siete de pentáculos ustedes han dado demasiado y han recibido muy poco y con esto no quiero decir que ustedes den esperando algo a cambio pero de repente es como si ustedes hubieran hecho montón de favores a la gente como si siempre estuvieran ahí para escuchar a los demás para ayudar en la medida de lo que a ustedes les sea posible y de repente sienten que aquí no hay reciprocidad de esta gente hacia con ustedes o incluso mira que ayudé a esta persona le ayudé cuando tuvo problemas cuando tuvo dificultades económicas le ayudé a conseguir trabajo le ofrecí comida lo acogí en mi casa le he dado mi tiempo le he dado todo lo mejor de mí y al final resulta que esta persona era falsa resulta que esta persona me vendió me traicionó me ignoró cuando yo más lo necesitaba así que definitivamente aquí hay un dolor muy 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 grande una herida de no sentirse amados no sentirse importantes sentir que la gente ha sido muy injusta con ustedes y que por lo tanto les cuesta abrirse aquí les digo en algunos casos si pudiese ser que ustedes estén muy anclados aún en alguien del pasado que puede ser por poner un ejemplo por ayudarles a ustedes a entender de lo que hablo a lo mejor es que estás enemistado con tu padre y a lo mejor de eso hace ya cinco años y todavía es algo que duele y duele no sólo en el plano en el que estás siendo consciente en el ahora sino que de repente todavía tienen pesadillas todavía es algo que duele demasiado por poner otro ejemplo que quizás algunos de ustedes no hayan superado a un amor del pasado un amor en concreto porque quedó algo pendiente o porque te hizo una canallada demasiado grande por lo que ahora te cuesta confiar y abrirte a nuevas oportunidades en el plano amoroso entonces aquí la cuestión es que el grupo B los que han seleccionado la opción B tienen una herida muy grande hacia lo social no sentir que reciben lo mismo que ustedes entregan así así que hay que tener mucho cuidado con esto también porque realmente el consejo es que haces bien en tomarte un tiempo en desconfiar un poquito de las personas de repente ver cómo se va tanteando el terreno el tiempo te dirá si te puedes fiar o no de una persona personalmente yo creo que nunca se termina de conocer a una persona pero bueno también es cierto que soy de la opinión de que la inmensa mayoría de las relaciones sociales ya sean amistades familiares amorosas en el ámbito laboral lo que sea yo soy de la opinión de que todo en esta vida tiene caducidad de que las personas vienen y van de nuestra vida porque tenemos que aprender tenemos que enseñarles y ya está y eso es algo que facilita a la hora de soltar apegos soltar culpabilidades soltar responsabilidades es como aceptar que bueno la gente viene y va que hay personas que vienen a nuestra vida para enseñarnos lamentablemente a través del dolor a través del abandono y que en realidad son nuestros grandes maestros porque nos enseñan a poner límites nos enseñan a ver las banderas rojas de todas aquellas cosas que nosotros permitimos y nos enseñan a querernos y a respetarnos más a nosotros mismos así que bueno todo depende siempre de del prisma con el que tú decidas ver la vida y la situación pero sí que es cierto que hay una herida muy latente de sentirse en soledad de sentirse que no se es querido que no se es importante y bueno de repente hay que centrarse más en nosotros mismos y no tanto en el que dirá la gente o si están o no están es decir tú tienes tu valor y si los demás no lo saben ver es problema suyo no tuyo vale vamos a ver cuál es el consejo o el mensaje sobre este bloqueo de falta de amor de falta de atención de falta de apoyo vamos a ver si algunos de ustedes tienen esa falsa idea de que ustedes están predestinados a quedarse solos ya sea en el ámbito romántico o o en los demás ¿no? en lo social dice que muchos de ustedes se han dado ya por vencidos en el amor o en las relaciones porque ustedes piensan que están predestinados a acabar solos y esto no es verdad al final los que quedan son los que merecen la pena siempre el que no te apoya el que te critica el que te juzga el que no está ahí para demostrarlo sencillamente ya no tiene que estar las personas que si te quieren de verdad los que te apoyan de forma incondicional esos son al final los que siempre permanecen a tu lado así que no es verdad que estés predestinado a estar solo nunca es verdad nunca y de esto puedo hablar de esto en concreto puedo hablar puedo hablar nunca se está suficientemente solo siempre hay una mano amiga siempre hay alguien que te va a querer que te va a cuidar siempre así que si ustedes de verdad si lo están pasando tan mal por esto yo les envío un abrazo enorme pero enorme de los que reparan aunque sea un poquito el alma les mando todo el amor y toda la luz del mundo no están solo chicos no lo están y si tú te paras a pensar vas a encontrar por lo menos una o dos personas que tú sabes que siempre están ahí con ustedes el resto chicos la gente viene y va así que no te hagas mala sangre culpando a nadie vale vamos a ver cuál es el otro consejo o mensaje sobre cómo ayudar a sanar ese niño interno sobre el desamor la desilusión el abandono nunca están solos chicos dicen que hay que rendirse para poder encontrar la paz la aceptación y el soltar lo que te dice es que sueltes y que te rindas para poder fluir con la vida y que confíes siempre en el proceso lo dicho las personas que ya no están no importa han sido personas que han cumplido su misión y nadie te debe nada ni tú le debes nada a nadie tú te lo debes a ti mismo mi amor a ti mismo no necesitas la aprobación de nadie tira para adelante siempre y de verdad que por muy solos que ustedes se puedan sentir y repito que hablo con conocimiento de causa porque sé muy bien de lo que estoy hablando siempre hay alguien magnífico que te quiere y te ofrece todo su amor y toda su atención así que de verdad de todo se sale son importantes y son amados aunque sea por una persona son importantes y son amados es más para mí son importantes y yo los amo a todos a todos a todos de verdad o sea no los conozco pero mil millones de bendiciones y de abrazos y mucha fuerza y mucha luz y no te me vengas nunca abajo el que no está ya no tiene que estar pero tú tira para adelante y que sepas que nunca en la vida nunca vas a estar completamente solo imposible nunca se está completamente solo mucha fuerza de verdad vamos allá no le des tanta importancia a la gente haz algo por ti quiérete a ti eso es lo importante el que no quiera estar que no esté para falsedades no vamos allá con la opción la última de todas la opción C a ver cuál es el mensaje que tenemos en la opción C que tienen que sanar las personas que han escogido la opción C vamos allá hay falta de motivación hay cansancio hay sacudidas falta de ayuda falta de colaboración yo diría bueno en el fondo del mazo que no lo enseñé tenemos el sol yo diría que yo diría que aquí tenemos una herida que tiene mucho que ver con lo social también que no tiene que ver con los abandonos o con las ausencias pero sí con las decepciones con la falta de motivación a un nivel más general de hecho creo que esta parte de la lectura quizás tenga más que ver con la ansiedad con la depresión con la desmotivación más total y absoluta creo que toca mucho lo psicológico el sufrimiento psicológico pero es algo así como el síndrome del quemado o sea la persona que está quemada la persona a la que todo le sale mal la persona que pone todo el empeño todo el entusiasmo la persona que lucha por conseguir sus objetivos y siente que todo se le hace cuesta arriba hay falta de motivación chicos hay aburrimiento hay aburrimiento a todo esto es que sí es que veo cansancio veo agotamiento veo demasiada rivalidad demasiados conflictos a nivel interno pero provocado por factores externos lo que les estaba explicando que yo sé que a veces soy a veces me enrollo un poquito y no me explico con mucha claridad pero viene a ser lo que les intentaba explicar que algunos de ustedes están cansados de que las cosas no salgan bien porque si yo he estudiado me he aplicado soy una persona seria responsable en lo que hago porque no obtengo los resultados que me merezco porque si soy buena persona si siempre ayudo a los demás siempre estoy ahí para los demás porque no recibo lo mismo hay desmotivación y esa desmotivación y ese aburrimiento es provocado por fracasos aunque es una palabra que no me gusta utilizar pero si se ve la frustración de no haber conseguido el reconocimiento o los resultados por los que ustedes tanto han trabajado bueno está por aquí banana la gatita más pequeña si bien que se está moviendo el trípode es porque está por aquí armando un poquito de jaleo les digo hay falta de motivación hay falta de visión hacia un futuro hay estancamiento hay pensamientos que son autolimitantes y que están provocados por decepciones les digo algunos de ustedes tienen problemas de ansiedad ahora mismo o tienen problemas de depresión les falta chispa les falta algo que les encienda y es provocado porque en el pasado han dado el 200% para recibir muy poquito o directamente para que ustedes hayan dado todo por una causa en concreto y que no que eso no saliera como ustedes esperaban y la vida también está hecha de eso y no tienen por qué ser fracasos simplemente pues son cosas con las que aprendemos por supuesto que duele pero aquí veo un grupo de ustedes que está profundamente desmotivado esto les va a resonar para aquellas personas que les da igual en qué trabajar les da igual qué hacer con su vida todo les da igual qué quieres hacer me da igual qué crees que vas a hacer para navidad me da igual oye mira podemos quedar este día y podemos ir a comer o podemos ir al cine que se te apetece me da igual les va a resonar a ese grupo de personas que a lo mejor dicen dónde te ves dentro de cinco años no lo sé me da igual hay un trauma por superar por lo menos uno por lo menos un trauma desmotivación lo poco que tienes te ha costado demasiado de repente has perdido hasta oportunidades magníficas porque te centraste al 200% en algo y se torció la cosa resultó que no era lo que tú esperabas pero chicos ensayo y error si una cosa no funciona no pasa nada o lo vuelves a intentar de otra forma o lo dejas estar y vas a por otra cosa siempre hay que avanzar yo les veo a las personas que han escogido esta opción que a veces les cuesta tomar decisiones que les cuesta visualizarse de cara a un futuro les cuesta tener metas objetivos y con eso hay que tener mucho cuidado porque que no haya funcionado algo en concreto en un pasado no significa que tengas mala suerte no significa que seas una persona fracasada o que tengas que vivir infeliz hay que recomponerse siempre hay que tirar para adelante siempre aunque sea tener pequeñas metas de verdad pequeñas cositas sencillas cositas casi casi cotidianas cosas que sabes que puedas conseguir esta noche cuando llegué a casa me como una pizza con mi gatito viendo una película que me guste este fin de semana sí o sí me voy a ir a nadar al mar para despejarme un poco la cabeza para coger un poquito de sol o voy a ir en mi día libre y no sé voy a ir a una sesión de spa me voy a dar un masaje me voy a hacer un cambio en el pelo me voy a comprar ropa nueva cosas sencillas que tú puedas conseguir pero es importante no perder nunca la motivación y de todo se sale siempre de todo se sale es una racha complicada no te digo que no pero no deja de ser una racha así que si no hay cosas demasiado grandes demasiado importantes que te motiven encuentran la motivación en las cosas más pequeñitas y también les quiero decir una cosa porque además está marcado aquí tenemos el 10 de copas que es la familia tenemos un 3 de pentáculos ustedes tienen más ayuda y más colaboración de lo que ustedes se imaginan tienen más motivos para agradecer de lo que ustedes se imaginan pero ahora mismo hay pesimismo porque tienen el síndrome del quemado de no haber obtenido los resultados que ustedes merecían eso no significa que hayas fracasado en la vida ni significa mucho menos que esto vaya a durar para siempre porque estoy completamente segura de que mejores cosas están por llegar a tu vida siempre siempre vamos allá con el mensaje o el consejo para la opción C para esas personas a las que les falta visión de futuro motivación les falta algunos de ustedes les falta hasta socializar y es que esta carta además nos indica eso el miedo a socializar el miedo a entrar en contacto con otras personas dice que ustedes no creen en el tacto que no creen en las personas y fíjate fíjate lo que te dice que bueno es similar a lo que te estaba explicando ahora esta carta nos indica que es importante hacer pequeños pasos poquito a poco hasta que te sientas cómodo o cómoda con las otras personas si tu problema es que te cuesta fiarte de la gente porque te ha llevado desilusiones grandes que al final todos pasamos por ahí no des el 200% a la gente pero tampoco des un cero ni des un 100 vete poco a poco vete construyendo donde haya reciprocidad donde te despidas de una persona y te digan avísame cuando llegues a casa para saber que llegaste bien vete construyendo donde sepas que hay una persona que se preocupa por saber si está bien si te pasa algo si necesitas algo donde esa persona sepa que estás acostado en cama porque tienes el gripazo del siglo y la persona te diga oye mira necesitas algo de la farmacia o del súper te traigo algo te compro algo quédate con las personas que quieren saber de ti si estás bien si necesitas algo vete poco a poco siempre donde haya reciprocidad a tu ritmo a tu ritmo marcar pequeñas pautas con las personas no darlo todo porque esto es muy típico cuando tú eres una persona súper abierta o de repente no eres una persona tan abierta pero si eres una persona demasiado entregada y ahí es cuando la gente termina aprovechándose con eso hay que tener cuidado vamos allá a ver cuál es el consejo o el mensaje para ayudar a sanar el estancamiento la ansiedad la depresión la falta de motivación chico no les puede faltar nunca la motivación nunca te dice que confíes que creas con seguridad y te dice ten fe en ti mismo y en el universo confía en el proceso chicos para ver las estrellas se necesita completa oscuridad es en las malas cuando tú tocas fondo cuando te das cuenta de lo valiente que eres y de que puedes con todo da igual las cosas que hayas vivido en la vida da igual si estás aquí y las cuentas es porque has vencido todas y cada una de esas batallas vienes de lugares peores seguro así que confía porque no todo va a ser siempre malo o sea hay un montón de cosas hermosas esperando a sucederte y para ello solo tienes que estar vivo así que vete si tú no encuentras la motivación con algo en concreto con algo en específico si no tienes un objetivo de vida marcado ahora mismo no pasa nada vete poco a poco aunque sea premiarte el fin de semana o hacerte ese cambio de look que deseas o comerte algo rico cuando llegas a tu casa márcate pequeñas pautas poquito a poco a tu ritmo pero cuídate y quiérete porque es clave para que atraigas todas aquellas bendiciones que están destinadas a suceder para ti así que lo dicho muchísimo ánimo muchísimas gracias y recuerden chiquillos like comentar compartir suscribirse por favor no tengan el modo fantasmita activado porque es que es la única forma de llegar a más personas de poder ayudar a más personas y recuerden también que nos vemos el viernes con las lecturas en el amor signo por signo ahora sí muchísimas gracias hasta pronto